Muy buenas mis queridos recetueros, así es, hoy vamos a hacer un guisote de los buenos, un guisote de toda la vida Un guiso de ternera con patatas, además sin chorradas, como los de toda la vida Así que si quieres ver el paso a paso de esta receta, quédate hasta el final del vídeo para ver el resultado final Venga, acompáñame Bueno, y si estás viendo este vídeo, seguramente muchas veces te habrás preguntado ¿Pero qué carne utilizo para esta receta? Pues bien, hay muchos cortes, pero en definitiva os recomiendo utilizar aleta, aguja o llana entre otras Y siempre os recomiendo ir a una carnicería de confianza y pasar de la típica carne que viene preparada y en bandejas Ya que vas a obtener mucho mejor resultado Y lo primero que vamos a hacer es salpimentar muy bien todos nuestros trocitos de carne Este paso es fundamental para obtener una carne sazonada y muy sabrosa Otro paso muy importante es añadir el aceite de oliva justo No hay cosa peor que un guiso grasiento y petado de aceite Así que para evitar esto, añadiremos el aceite directamente a la carne para evitar cualquier exceso Ahora vamos a agregar toda la carne perfectamente salpimentada y con su cantidad justa de aceite A una cacerola amplia y que esté bien caliente Lo que tenemos que hacer es cocinar la carne a fuego vivo hasta que empiece a dorarse por todos sus lados Cuando tenga esta tremenda pinta que estás viendo, ya la podremos retirar y reservarla para más adelante En el fondo de nuestra cazuela están todos los sabores de la carne Y para recuperarlos y no perder nada de sabor, agregaremos primero los ajos bien picados en la misma cazuela Cuando veas que se van a dorar, agregamos la cebolla y una buena pizca de sal Si ves que te hace falta, puedes agregarle un chorrito más de aceite Pero ojo, ya sabes que no queremos un guiso aceitoso, así que siempre con medida Cocinaremos esto a fuego medio unos 10 minutitos o hasta que la cebolla esté transparente y algo doradita En este momento añadiremos el tomate triturado Te recomiendo que si puedes, utilices tomate natural rallado o una conserva que sea de buena calidad No ahorres en estas cosas También vamos a agregarle una mezcla de hierbas que utilicé en la receta del pollo asado Puedes ver en este vídeo cómo las preparé Y que van a darle un aroma y un sabor brutales a este guiso Y este sofrito que estás viendo ahora, hay que cocinarlo más o menos durante otros 10 minutos a fuego medio Cuando veas que el sofrito tiene esta pinta, es el momento de añadirle el vino tinto Subimos el fuego a máxima potencia y dejamos reducir todo el alcohol Cuando el vino haya desaparecido por completo, ya podemos volver a añadir la carne y cubrirla con todo el caldo de carne Vale, ya tenemos casi todo listo, pero nos falta el único ingrediente que todo buen cocinero debe tener en su despensa Y es la paciencia Y es que debemos cocinar la carne a fuego muy pero que muy suave Y con la olla tapada durante por lo menos 45 minutos o una hora Y si es algo más, tampoco pasaría nada Si lo quieres hacer más rápido, también puedes usar una olla rápida o una olla express Pero ya os digo yo que no os va a quedar tan rica como esta Por último amiguetes, solo nos queda agregar las patatas Y hay que hacerlo cascándola en cachelos ¿Y qué es eso? Pues muy fácil Cuando lo hagas, tienen que sonar así Escuchar Y es que de esta manera extraemos los almidones naturales de la patata Que ligarán y espesarán nuestra salsa a la perfección A mí me gusta añadir la mitad de cantidad de patata que de carne Pero si eres muy patatero, puedes añadirle más cantidad sin problemas En total, dejaremos cocinar las patatas otros 20 minutitos a fuego muy suave Y por supuesto, si quieres añadirle alguna cosita más Le van de muerte unos guisantes en lata Y también es el momento de añadirlos, así que ya sabes Y fijaos, una vez que están las patatas listas Esta es la pintaza de nuestro guisote o estofado de carne con patatas Carne tierna y sabrosa, con patatas recién cocinadas Y una salsa ligada y sin ningún exceso de grasas Os recomiendo mucho esta receta porque os vais a chupar los dedos Y aquí os dejo los ingredientes Así que toma nota Bueno ¿Qué? ¿Qué os ha parecido este guiso de ternera con patatas? Tenía buena pinta, ¿eh? Bueno, otros días suelo probarlo, pero es que literalmente nos ha volado Así que nos quedamos sin prueba Pero te doy mi palabra de que estaba espectacular Así que bueno, si te ha gustado el vídeo, por favor déjame un buen like Para que yo lo vea y vea qué tipo de vídeos son los que te gustan más o los que te gustan menos Si aún no estás suscrito, ya sabes, dale al botón de suscribirte Y a la campanita, muy importante, porque si no, no te va a avisar de cuando suba nuevas recetas o nuevos vídeos Por último, he creado un canal de Twitch para hacer directazos Y así hacer una comunidad muy saludable para que estemos todos en contacto y en pleno directo Además de jugar a videojuegos, tengo pensado también hacer alguna receta en directo con vosotros, etc, etc Os voy a dejar aquí abajo en la descripción del vídeo el link para que me sigas en mi canal de Twitch Así que sin más dilación, nos despedimos del vídeo Pero no sin antes decirte, como siempre, ¡a cocinar por un tubo! ¡Gracias!